Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de esta ciudad continúan con la reparación de desfondes y hundimientos en el primer cuadro, en lo que se conoce como la parte baja. Desde temprana hora de este viernes, una cuadrilla se dio a la tarea de reparar, como debe ser y no solo con una capa de asfalto, uno de los 14 hundimientos. El encargado, Gabriel Escamilla, expuso que ahora emplean una técnica diferente para que realmente sea un trabajo de calidad y no tengan que estarlo reparando como ocurría en el pasado. Destacó que es importante que el trabajo lo hagan con cuidado, ya que se trata de una zona de cavernas. Por capa lo vamos a ir metiendo, una capa de 40, marreado, otra capa de 40, marreado, de ahí ya viene la plancha que traemos atrás. Igual le vamos a bandear, bandeado. Se va a tener asentamientos, no se va a ir por completo. Cabe mencionar que en la pasada administración, la mayor parte de las obras para reparar los desfondes y hundimientos las hacían empresas particulares. Se limitaban a medio rellenar y cubrir con una delgada capa de asfalto. Siempre había problemas. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.